No soy cantante, pero con este nudo que estás preocupado Incomodo, cierta impaciencia, denoto que estás asfixiado Asfixiado de impotencia, tan solo yo le pido a Dios No se la cansa de tu espado, pa' que no cometas el error De tírate porque está hongo, yo tengo más Aquí se sobra la tranquilidad, aquí se sobra la seguridad Pero veo otras cosas más, porque la verdad Tengo mi problema resuelta, pago mi futura, pago mis impuestos Tengo mi problema resuelta, pibito y coleando Y tú creyendo que estoy muerto Yo con mi problema resuelto, y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelta, pibito y coleando No puede con todo esto Escúchame lobo Yo tengo a quien ganar, tengo a quien sentir, por quien luchar, por quien morir Tú estás loco si estás dura de la vida, tú te crees que yo la voy a desistir Si es que la vida me va y me baja, si es que la vida me dura y dura Todo está bonito y es bacala y más dulce, más dulce que la ropa dura Tengo mi problema resuelta, pago mi futura, pago mis impuestos Tengo mi problema resuelta, pibito y coleando Y tú creyendo que estoy muerto Y yo con tu problema resuelta Y yo con tu problema resuelta Y lo más lindo de todo Y es que lo sigo resolviendo Tengo mi problema resuelta Mire pa otro lado Que vivo feliciano y contento ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa es! ¡Te va a coger! ¡ Перédate! ¡Vente en la calle! ¡Así que sale a resolver! ¡Repítelo otra vez! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa es! ¡Te va a coger! ¡Vente en la calle! ¡Así que sale a resolver! Tú también ¡Oh, yeah! ¡Puque si un amor hace! ¡Eh! Sale a divertirse a hacer y deja de estarle vacilando a los hombres y sus mujeres Que cosa hago, que cosa es, te va a coger, coger de ti Y el tren de la calle te va a coger, tren de la calle te va a coger Que cosa hago, que cosa es, te va a coger, coger de ti Y te va a coger lo que te va a coger papi Te va a coger lo que te va a coger, ya te cogi una vez Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levanta Yo me la doy de sabroso, loco, yo me la doy de petar Y solo me te siento de ti, que vas directo a la hora Tengo un problema resuelto, un maldito de todo Es que lo sigo resolviendo Sigo, 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 sigo mi camino Por nadie me detengo Tengo un problema resuelto, un maldito de todo Es que lo sigo resolviendo Nietzsche, que yo no como cuento Chino, yo no como cuento Tengo un problema resuelto, un maldito de todo Es que lo sigo resolviendo Para luchar, hacen falta manos Y soy ambigüestro Sigo, 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 sigo mi camino Y tú creyendo que estoy muerto Tengo un problema resuelto Y yo no como cuento Es que lo sigo resolviendo Al principio me vino por abajo Y mira ahora, mira, mira como lo enderezo Tengo un problema resuelto Tengo un problema resuelto Es que lo sigo resolviendo La onda, la onda, la onda, la onda La onda, vamos a cantar Tengo un problema, que no hay problema Tengo un problema resuelto Vamos allá, vamos allá Conti, Saúl, Shalu A ver si es verdad Tengo un problema, tengo un problema Tengo un problema resuelto Sablazo